Francisco Javier González Rodríguez, alumno de segundo curso de Bachillerato de Ciencias del Instituto Pedro Espinosa, logró el pasado fin de semana la medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Física. Su victoria le ha dado el pasaporte para participar en el certamen internacional que tendrá lugar en el mes de julio en Copenhague. Será el único andaluz presente en esta cita en la capital danesa. Para el director del Instituto, Jesús Fernández, además de ser una excelente noticia para el centro, también ha querido destacar la importancia de esta victoria para la educación pública en Antequera y en Andalucía.